Música Que presa me va a pegar Venga No Ay wey Sigo, sigo, sigo No, no mames ¿Quién se quedó? ¿Se calificaron? ¿Qué pedo? ¿Se calificaron 11? No me tiraron wey Es que caí yo al mismo tiempo Entré al mismo tiempo wey No, pero permiten calificar Eran 10 ¿Quién sabe cómo fue empate? Que mamada Venga, venga Iban 3 Iban 3 No manches, que mala onda Me quedé por una milésima wey de segundo Si, empató Enki y el otro con el que tú ibas a un lado Uh-huh